Buenas tardes, los saludo desde la Dirección Nacional de la Policía, donde hoy el Director General Rodolfo Palomino hizo un balance de los seis días de paro nacional. Él se refirió y confirmó la muerte del Subintendente Luis Mauricio Torrado, quien fue asesinado con arma de fuego en la vía a Zipaquirá cuando despejaban esta zona. Según Palomino, la Policía Nacional está de luto. Por estas circunstancias, la Policía de Colombia está de luto. Luto que compartimos con todos los colombianos, pero al mismo tiempo. Luto que significa el afianzamiento de nuestro compromiso, fieles a ese legado de este héroe al servicio de los campesinos, porque precisamente estaba facilitando la movilidad. Bien, dentro de este balance, el Director se refirió que van 160 policías heridos en el marco del paro nacional, dos de ellos por arma de fuego. Además, también tocó el tema de unos videos que rondan en las redes sociales, donde presuntamente hay un abuso por parte de miembros del ESMAD. Dijo que se están haciendo las investigaciones. Registrar las heridas de 160 policías. Muchos de ellos, ya una vez suturadas aquellas heridas, están nuevamente al frente del cumplimiento de su deber. En donde no solamente se expresa esa actitud heroica, sino también ese amor por Colombia, por los colombianos. Cualquier situación, como en este caso, la iremos a establecer, porque si se trata de alguna parte de estos videos, de un montaje, o si hay una realidad, tenemos que conocer qué es lo que hay. Lo que es perfectamente claro es que el ESMAD solamente actúa cuando hay una perturbación o una vulneración a los derechos ciudadanos. Bien, les confirmo las vías que aún permanecen cerradas. Pasto y Piales, Tunja, Bogotá y Tunja, Duitama, Sogamoso. Es información que se registra desde la Dirección Nacional de la Policía al Oriente de la Capital Colombiana. Continúen en el estudio con más noticias.